El Consejo de Seguridad de la ONU canceló este jueves su autorización para la operación militar de la OTAN en Lidia, que se ha prolongado durante siete meses y que llevó al derrocamiento y muerte del líder libio, Muammar Gaddafi. La medida de poner fin al mandato se produjo pese a una petición del gobierno interino de Lidia al Consejo de Seguridad de esperar hasta que el Consejo Nacional de Transición tomara la decisión de si quería que la OTAN ayudara a proteger sus fronteras. En otro orden, el Consejo Nacional de Transición ha anunciado que las personas que mataron al antiguo dictador Muammar Gaddafi serán llevadas a juicio. La secretaria estadounidense de Estado Hillary Clinton dijo hoy que su país considera que Fidel Castro debe irse de Cuba y dijo estar muy preocupada por las actividades de ese gobierno. Asimismo, dijo que los Estados Unidos se sienten en el compromiso de ayudar a aquellos cubanos que están tratando de trabajar hacia un cambio positivo. En Argentina se conmemoró este jueves el primer año de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Miles de argentinos le recordaron y en su memoria se inauguró un mausoleo en su ciudad natal, Río Gallegos. Además, hubo actos y misas en distintos puntos de ese país. Néstor Kirchner murió la mañana del 27 de octubre de 2010 en una clínica de la ciudad de El Calafate por un infarto. En Chile se decretó alerta roja al sur del país ante el incremento de la actividad sísmica del volcán Hudson, que puede entrar en erupción. También se dispuso la evacuación de 97 personas que residen a 40 kilómetros del volcán, el cual tiene una altura de 1.905 metros sobre el nivel del mar. Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Aduanas estima que las recaudaciones superarán en 4.000 millones, lo estimado. ¿Qué noticia positiva dio a conocer Celso Marrancini? En las económicas, a horas de que se fijen los precios de los combustibles en el país, el petróleo aumenta a casi 4 dólares. Y más adelante, ¿en dónde reclaman la construcción de este hospital? Esto y más después de la pausa.